Amigos televidentes, compañeros de DC4, le vamos a presentar una sección muy divertida. Tiro al plato, se encuentra conmigo Benji Villalobos, portero del Club Deportivo Águila. El primero en esta sección, Benji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Diana? Para mí es un gusto estar acá y vamos a ver con qué sale ahora. Es una sección muy divertida, tenés que contestar con lo que se te venga a la mente. Así que vamos a iniciar ya. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Vaya. ¿Qué significa estar en cuarentena para Benji Villalobos? Para mí, disfrutar la familia. ¿Lo que más echas de menos? Puede decir entrenar. ¿Qué es lo que más extrañas en este momento? Pegarle a la pelota, atajar, estar con tus compañeros. Fíjate que son cosas encontradas. Algo de cada cosa extraño. La verdad que entrenar con el grupo, tapar, entrenar como portero, sí, lo extraño mucho. Benji, ¿alguna vez has peleado con algún compañero de tu equipo? Fíjate que una vez tuve una discusión con Lizama. Fue una discusión normal. Fue un asado que él se quería llevar todo y nosotros lo teníamos que dejar ahí y yo le dije que no se lo llevara. En este tiempo de cuarentena, Benji, ¿cuál fue la última serie que has visto? Creo que estuve viendo la de Pablo Escobar. Cómo nació desde pequeño, cómo fue la visión de él para poder tener dinero. Que fue bastante inteligente, era inteligente él. ¿Te identificas con algún personaje de la serie? No, 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 por nada. Con ninguno. También, Benji, ¿qué es lo peor de estar en cuarentena? La verdad el encierro, que uno no encuentra qué hacer. Más uno que está todos los días yendo, viniendo a entrenar, comprobando con los compañeros. La verdad que uno extraño todo eso. ¿Cuál es el género de música que más has estado escuchándome? Música electrónica, porque me pongo a hacer ejercicio aquí en la casa y necesito algo de motivación, porque motivación no le nace a uno aquí. ¿Pasar la cuarentena sin internet o sin la familia? Sin internet. ¿Qué es lo mejor de que estés en tu casa? Pues que intento interactuar con todos, con mi papá, con mi mamá. Bueno, la gran mayoría de futbolistas nos pasa que tenemos que separarnos de ellos. A temprana edad, a mí como a los 17 años me separé de ellos. Y ya no vivía más en casa y cada mes venía a verlos y eso. Y ahora creo que tengo la oportunidad de estar con ellos. Bueno, que me cuiden porque ellos me consienten a mí. Benji Villalobos, ¿tienes dotes en la cocina? Como he vivido solo, no es que dote, verdad, pero me hago mi comida, pero no me queda así con sabor, verdad, solo para que me sustente el hambre. Danos una receta así rápida de lo que haces con la carne molida. Ah, pongo la carne molida siete minutos, después pico la papa y zanahoria, me pongo la zanahoria, lo tapo otros diez minutos y ya está. Bueno, ya saben, sigan a Benji para que le dé más recetas. También, Benji, ¿qué ejercicio es el que más has estado haciendo durante la cuarentena? Fíjate que no he salido a correr mucho. La verdad, tengo unas pesas que tengo por aquí en la casa y me pongo a hacer, la mayoría hago piernas, pecho, espalda, todo en la mañana y en la tarde para no estar aburrido también. Benji, ¿también vivís cerca de algún compañero? Sí, en San Miguel vivo atrás de Wilson Rugamo. Y hablando de tus compañeros, ¿has estado hablando con ellos y con quién es el último que has hablado? Fíjate que he hablado, con el que he hablado, con Diego Coca, con Quejada, con Gualde. En el grupo hablamos, pero no haciendo personal. Con el que menos he hablado y con el que más me llevo es con Marlon Trejo y no he hablado absolutamente nada. Benji, ¿quién es el más enojado del equipo? Igual, un día estábamos haciendo un rondo y le hicieron un túnel y empezó enojado a querer pegarle a todos. ¿Y el más gracioso, el que los hace reír a todos también en el equipo? Pues yo creo que yo soy el más gracioso de todos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer luego de salir de la cuarentena, Benji? Primeramente creo que me voy a ir a quitar el pelo porque ya no me gusta andar el pelo grande. ¿Cuántas veces crees que te has estado lavando las manos, Benji? Fíjate que a cada rato, ahí tengo mi alcohol gel y a cada rato me pongo alcohol gel, me lavo las manos. Enseñando las manos, Benji, para ver si de verdad están limpios. Sí, están limpios. Benji se ha lavado las manos de buena manera. Bueno, Benji, también creo que es importante aconsejarle a toda la gente que está en casa que lo haga de esa forma, que se quede en casa y que esté pendiente también de lo que se viene con Águila. Porque hablando también de Águila, hoy se dieron a conocer algunas altas. Benji, hablando ya de ese tema futbolístico, ¿qué opinas acerca de él? Sí, creo que recién vi las altas del equipo. La verdad que son gente joven que quiere venir a aportar al equipo. La verdad que hay que darle todo el beneficio de la duda. Yo me acuerdo en el 2018, se nos criticó mucho porque no hicimos reajustes en el equipo y salimos campeones. Eso estábamos hablando con Coca nosotros. La verdad que hay jugadores también como Walde que nos ha dado mucho y ahora se va. Creo que también deja un pesar en el equipo porque era un gran compañero y un gran profesional. Benji, también dales un saludo a toda la afición del Club Deportivo Águila. Creo que es importante porque han estado pendiente de todo lo que ustedes han hecho como jugadores y también felicitarte por la buena labor que hicieron recaudando víveres y dándoselo a la gente más necesitada de San Miguel. Sí, un saludo para todos. La lucha sigue. Creo que seguiremos intentando ayudar a las familias. Ojalá que la gente también se sume a nosotros. Y si no se suma, creo que puede también ayudar a los más necesitados. Bueno, gracias Benji. Esta fue nuestra nueva sección Tiro al Plato. Fuiste el primero, así que te agradecemos mucho por tu disposición y también por enviar esos saludos a toda la gente de San Miguel. No, gracias a ti y decirle a toda la gente que se quede en casa, que sea consciente de lo que está pasando en El Salvador y en el mundo y que tomemos en serio esta situación. Bueno, esto fue un poco de nuestra sección Tiro al Plato con Benji Villalobos. Nosotros continuamos con más en DC4.